Varias veces le he dicho, y a él mismo se lo digo, si tú te quieres ir yo no me opongo, pero si tú no te quieres ir, yo hago lo que sea y te quedas. Te bajo y te quedas. ¿Y qué? ¿Toma esa decisión? No quiere. Madre denuncia que su hijo fue reclutado al ejército en contra de su voluntad. Tras no ser apto médicamente, es mantenido en contra de su voluntad en un batallón de Arauca. Tengo un hijo de 19 años que está estudiando y tiene problemas en el corazón. Él estaba en la plaza, él trabaja y estudia. Estaba en la plaza, cuando no trabaja, él se va para la plaza a llevar a mis dos hijas más pequeñas. Y vio dos soldados que estaban reunidos con unos jóvenes y le llamó la atención, porque a él siempre le ha llamado la atención la vida militar. Y se acercó y les preguntó de qué se trataban. Le dijeron que era para prestar el servicio militar. Él le dijo, ay, qué chévere, me gustaría, pero yo no puedo prestar el servicio militar porque estoy estudiando y tengo un problema en el corazón. El soldado Jorge García le dijo, por eso no hay problema, matas dos pájaros de un tiro, estudias y prestas el servicio militar. Y por el problema en el corazón no hay problema porque tú puedes prestar el servicio militar en el área de sistemas. No te vas a ejercitar y ahí hay médicos que te van a dar tu medicamento y no vas a tener ningún problema. Sigue estudiando presencial. El señor me dijo a mí por teléfono que sí. Todavía yo, ayer fui y le dije nuevamente, a él no me lo van a mover de aquí, a él va a estudiar. Siempre me dijo, no se preocupe que él va a seguir estudiando, ya se está gestionando para que él se presente al colegio. Antes de venir me le dije una pregunta, a ellos los van a dejar aquí o los van a pasar para el que está por la vida del deputado. Y me dijo, no se sabe, porque hay que esperar no sé cuánto, pero no se preocupe que yo voy a hablar para que lo dejen aquí en el área de sistemas para que no tengan que moverlo. Yo estaba confiada. A él le pusieron una cita para que se presentara en el batallón a las siete y media de la mañana. Yo hablé con el soldado por teléfono, le dije que mi hijo no podía prestar el servicio militar porque estaba estudiando y porque tenía problemas en el corazón. Él fue el día, el siete, a las siete y media de la mañana a mi casa a buscarlo. Volví y le dije, mi hijo no puede prestar el servicio por esto y esto. Me dijo, madre, yo me comprometo con usted que él no se va a mover de aquí de Valledupar. Él va a ir a dar sus clases normales y él va a estar en el área de sistemas. No va a tener problemas en el corazón. Ahora él va a hacerse unos exámenes y de pronto con lo del problema, él no pasa los exámenes y ya resuelve su libreta militar de segunda. Para no dañarle la hoja de vida a él, dos, porque pues yo la entiendo a su muerte y pues claro, yo también estuve en esa etapa. Pero entonces, si él ahorita, ahorita sale, pues ya queda dañada la hoja de vida porque ya, o sea, como ya está apto, ya está en un registro, ya están, o sea, no solamente están los registros aquí de nosotros, están los registros de ejército. Porque ya, porque ya, después de que ya pasan todos los exámenes, él me hubiese dicho esto, o antes, pues sencillamente no le hago la última prueba que es la de sangre. Ya, y con ese tamizaje, pues ya no. Pero entonces, yo inclusive les dije, porque yo siempre en mi conversación con ellos, yo soy lo más sincero. ¿Por qué? Porque ellos tomen decisiones y a mí me gusta lo que hago. Y como me gusta, yo expreso, mejor dicho, lo bien que me ha ido. Por eso, yo les dije, yo les dije, yo les dije, yo les dije, aquí el reentrenamiento es en diferentes sitios. O sea, el reentrenamiento, no les garantizo que sea aquí porque es que aquí hay muchos batallones. Entonces esos batallones se concentran aquí y hacen un hacinamiento total. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Lo que nos dijeron ahorita, hagan el reentrenamiento en Bucaramanga y después entonces ya, pues otra vez volvemos y lo regresamos acá. Entonces, o sea, ahí sí, ¿qué puedo hacer? O sea, ni fue culpa mía que, ay, que me mintieron. No, porque es que yo no les puedo garantizar por eso. Porque es que aquí está el batallón de servicios, aquí está el batallón de ingenieros, aquí está el batallón La Popa, aquí está una unidad contra el narcotráfico, aquí está el gaula. Y todos esos, justamente ahorita, como está iniciando el año, todos los entrenamientos los cuadran para el primer semestre. Está asignado el batallón. Y me dijeron, sus jóvenes van a arrancar para Bucaramanga. A mi hijo me lo tienen ahora mismo en Arauca y me lo quieren mover más allá. Antes de estar en Arauca, ¿dónde estaba? De aquí de Valledupar me lo movieron a los dos días para Bucaramanga. Y de Bucaramanga a los dos días los mandaron para Arauca. ¿Por qué no ha sido posible el regreso de su hijo hacia acá, hacia la ciudad de Valledupar? Me dicen que ya él pertenece al ejército militar y que tiene que prestar el servicio obligatorio. Entonces él me llama y me dice, no me quiero ir. Y ahí yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo obligar a que él se vaya. Sí, no, yo lo entiendo. Entonces, ¿eso no? Pues toca encarar las decisiones que tomamos y como le digo, si usted realmente ve que no le gusta, yo lo saco en, me comprometo en un mes, el tercer examen es un mes, cuatro semanas, seis semanas, hacen el tercer examen. ¿Dos meses? Yo lo saco por, ¿cómo? ¿Dos meses? No, un mes, seis semanas. Un mes y medio, hay veces lo hacen antes, a sacarlo por tercer examen. Cuando a mi hijo se lo llevaron para la popa, él lo tenían en la popa, yo llamé al soldado y le pregunté que por qué mi hijo no había regresado, me dijo, no, él pasó los exámenes, pero no se preocupe que él de aquí no se va a mover, él va a estar bien, va a estar en el área de sistema, él va a estar estudiando. Bueno, a los dos días mi hijo me mandó un mensaje a las siete de la mañana de un teléfono de un compañero, madre, corra, que me están llevando para el terminal. Yo me fui corriendo enseguida para allá, tengo videos donde yo les digo a ellos que no se pueden llevar a mi hijo, que mi hijo está estudiando. Entonces, César Espejo, Jorge, César Espejo y Jorge García se comprometen conmigo que en tres semanas me lo devuelven de Bucaramanga y que él de Bucaramanga no se va a mover. Me lo amenazaron diciéndome que iba a quedar como remiso y si no se montaba en el bus, tenía que pagar cuatro años de cárcel y pagar el servicio obligatorio sin que le pagaran. Yo lo grabo donde le pregunto, hijo, ¿te quieres ir? Y él me dice que no, a él le entró un ataque de ansiedad. También tengo videos donde se comprometen conmigo en que en tres semanas me lo devuelven. Estando en Bucaramanga, después que quedamos en un acuerdo que en tres semanas me lo devolvían y yo no sabía que ya cuando lo apartaron le dijeron que si él no se montaba en ese bus tenía que pagar cuatro años de cárcel y que yo también podía tener problemas y él por temor a que me fueran a hacer algo a mí, aceptó ir por tres semanas hasta Bucaramanga. Estando en Bucaramanga, le dijeron que de ahí iban para Bogotá. También tengo una conversación donde le preguntamos al dragoneante que va con él por qué le dicen que van para Bogotá y el mapa dice que va para Arauca. No, la orden que tenemos es para Bogotá. Nosotros vamos es para Bogotá. O sea, todo el tiempo nos estuvieron echando mentiras. ¿Usted quiere viajar? ¿De qué hable? Uy, para. Hasta el señor Jorge quiere saber si tú quieres viajar. Ojo, yo sé que quiere prestar servicio militar. Eso no hay duda. El señor Jorge quiere saber si tú quieres salir de Valledupar. ¿Sí o no? No quiere salir de Valledupar. Yo no sé que va a quedar acá en la batallera. Él quiere prestar su servicio militar. Lo quiere prestar, pero no quiere salir de Valledupar. Cuando él lo van a llevar para Arauca, él se va a bajar del bus porque él no quiere seguir, él se quiere devolver. Y tengo un audio donde le dicen que si él intenta correr, le van a meter un tiro en la pata como si él fuera un animal, porque el ejército tiene la orden de que si él intenta correr, dispararle. Me le sentaron un dragoneante todo el tiempo al lado. No me le dieron comida. Y hasta para ir al baño lo acompañaban como si él se fuera a tirar de un bus un movimiento. Que me ayuden con mi hijo, que me lo devuelvan. Él no quiere prestar el servicio militar y no está obligado. Él fue con engaños. Él quería prestar el servicio militar hasta que me le echaron mentira. Me lo llenaron de ilusiones. Le dijeron, porque él dijo que él era el que me ayudaba, él era el sustento de la casa. Él y yo somos los dos. Me ayuda con mis tres hijos. Le dijeron, hijo, te vamos a pagar 700 mil pesos y como estás estudiando, a ti se te va a pagar 800. Desde el primer mes vas a recibir plata y con eso puedes ayudar a tu mamá. No te vamos a mover de aquí. Por eso él se presentó. Por eso él quiso prestar el servicio. Pero con todas las mentiras que le echaron, él ya no quiere. Quiero que respeten la decisión de mi hijo. Que se den cuenta que mi hijo no solamente está estudiando, sino que está enfermo del corazón. Y que me devuelvan a mi hijo. ¿Qué es lo que más desea usted como madre? Que me devuelvan a mi hijo. Si a mi hijo me le pasa algo, ¿quién me va a responder? Además, quiero que todos se pongan la mano en el corazón. Muchos dicen, pero si le pasa algo para allá, tú vas a quedar con plata. Yo no quiero plata. Yo quiero a mi hijo. Y eso no hay nada en este mundo que lo reemplace. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.